muy buenas tardes gente querida como está y todo bien bueno qué onda no qué onda buen tiempo y bueno hace poquito nos encontramos en altas montañas en el sur de alemania y ahora nos encontramos un poquito al norte de alemania no está en el norte pero estamos en la región de ese nos encontramos en él es decir si estamos en uno de los lagos más grandes de la región de ese lago tiene 28 puntos 5 kilómetros si no equivoco para google y bueno vamos a pasar acá una noche estamos hoy una noche y mañana por la tarde regresamos a la ciudad de big baden como siempre una aventura más y con ustedes también yo tengo que hacer cuatro cositas a una cara del camping la pampa y luego voy al agua vamos a hacer un poquito de ejercicio como siempre ustedes están conmigo la vamos a pasar muy bien y vamos 1 2 3 2 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!